Si usted está por comprar un bien, bueno, le quiero contar que existen muchos derechos de compra y venta y justamente cuando se realiza una compra, usted, ¿verdad?, se encarga de entregar el dinero, de pagar por un bien. El vendedor entrega un bien que debe estar en buen estado, ¿verdad? Pero no solamente hay que decir, ¡ay, qué bonito, es que me gusta! Hay que fijarse en muchas cosas. Y revisarlo totalmente, ¿no? Así es, y hay que fijarse en muchas cosas también. Si no es un bien que está hipotecado, si no es un bien que no tiene gravamen y muchas cosas que envuelven, por supuesto, ciertos bienes, sea un vehículo o sea una casa, si hablamos así de algo muy grande, no es importante. Por eso es recomendable reconocer el contrato en el registro de la propiedad para, pues, que el comprador sea dueño absoluto del bien adquirido. Más información, veamos la nota. Muchas personas desean comprar o vender un bien inmueble y no conocen los documentos que se necesita para realizar la compra-venta. Fuera del valor, fuera de la ubicación y obviamente de los gustos de las personas, hay personas que prefieren casas o repartamentos, dentro del punto de vista jurídico debemos de solicitar la documentación indicada y debe de realizarse una compra-venta ante un notario público. Es decir, el título de propiedad consiste en una escritura pública de compra-venta. Los documentos que se necesitan para realizar la compra-venta de un inmueble son los siguientes. El certificado actualizado otorgado por el registro de la propiedad del cantón donde se encuentra el bien, donde se detalla la historia para poder conocer si el bien está hipotecado o si es hereditario. Certificado del pago del impuesto predial del año. Si se compra un bien que está sujeto a propiedad horizontal, es importante que se entregue el certificado de estar al día en las expensas. Con estos documentos el notario podrá realizar la escritura. Una vez que tenemos la escritura pública, esta debe de ser inscrita en el registro de la propiedad. Aquí es sumamente necesario esta inscripción. ¿Por qué? Porque jurídicamente la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad es la que nos convierte en propietarios por un modo de adquirir que se llama tradición. En caso de no inscribir el contrato de compra-venta del inmueble en el registro de la propiedad, usted no será el propietario hasta que lo haga. Y si la persona que le vendió lo vuelve a vender a una tercera y logra inscribirlo, usted pierde el inmueble. Es por esto que es importante registrar un documento en el registro de la propiedad.